Esta es XHCCCA, noventa y seis punto uno, La Morrita, conquistando a todos con tres mil watts de potencia, desde la tierra de la L y la M, Los Mochis, Aome, Sinaloa, México, estudios de transmisión en Boulevard Rosales, doscientos uno norte, Colonia Scali, noventa y seis punto uno, La Morrita, suena fuerte. Un concepto de Luz Network.